El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, al culo con él, al pelo con él, un chacho. Macho, 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 soy un macho. Mira Pepe, nuestro amor no puede ser que estoy amando locamente a tu mujer, cabrón. Rikingos a remar, re mar pa'lante, re mar pa' atrás. Re mar pa'lante, re mar pa' atrás, re mar pa' atrás, re mar pa' atrás, re mar pa' atrás. No le hagas un tazo que te va a ganar, a ella le gusta a mí. Y también me gusta a mí, pero a ti por lo que veo, me va a hacer al nación, vamos todos a repetir. E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O ¡Ale, ale, 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 aah! ¡Qué le paro no veo, oh! ¡Qué le paro no veo, oh! ¡They la voy a disparar! ¡Griendo! O te la clavo yo por delante, o te la clavo alguien por detrás. A mí me gusta pegarte chupetones, cuando se te pone duro los pesares, los pesares. Chupo murlos, chupo cuello, chupo tu sangre, requita, porque yo quiero dejarte. Se quita, se quita, se quita. Como ustedes son muy chulos, vamos a darlo por sacos, sacando las pistolas que no nos vamos disparando. Pégame un tirito aquí, pimp, pégame un tirito acá, pero aquí nunca hubo, que esta noche queremos. Pimp, 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 yo grito con la catana, ya, yo grito con el karate, ya, vamos todos juntos a gritar, ya, ya, se quita el karate. Pimp, 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 subete, súbete y agárrate aquí alandel. Ahí no jueguen, a la manguer Para aprender de acá, no presta mucha atención Y de hacer los movimientos a como lo hagan Con los brazos, con los brazos, con los brazos Manos así, con su asustado, y la cara ahí Y a todos los que no quieran caer Ahí, 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 cabrón Vamos a echarnos pa' atrás, porque vamos a arrancar Pa' atrás, pa' atrás, nadie pa'lante, no pa' atrás Ven, tú vas a pasar, y te cuidamos, pobre que estás preparando Pa' atrás, pa' atrás, nadie pa'lante, no pa' atrás Ven, tú vas a pasar, y te cuidamos con el que está en la Para aprender de acá, minds slowly Gracias por ver el video.